No Yo creo que no se va a poder ¿Por qué no? No puedo creerlo, no me lo esperaba Qué impactante noticia Sin duda esta historia No se puede volver más loca Yo digo que no Un momento, conozco esa voz Lo siento, es que me excité Sí, sí, obvio Obvio ¿Qué dijiste, güey? No, nada, nada ¿Qué dijiste? No, te eches para atrás, güey ¿Qué dijiste, güey? Nada, Martín, nada No, no, a ver, dime, dime ¿Cómo te llamaste? ¿YPshiron no Toryoku no Tama Monocanate? ¿Qué? No, yo todavía estoy ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo eso? Ah, ok Eso tiene sentido Pero aquí la pregunta es Ya, qué mentirosa la morra, ¿eh? No, eso no es lo que me interesa Si a ese niño le doy una canción, es bueno Ok Hagámoslo Cinco minutos después Ah, es sublime Há, es sublime Ok, suena razonable Si, 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 lo es Bueno, creo que es todo. Vámonos de aquí. No, pítero, no te vas a sentir. Ah, claro. Chiron様, separece que es algo así, voy a ir a visitar la ciudad de la ciudad. No es un機会. Entonces, me voy a la invitación. ¿Perdón? ¿Quién eres tú? Ya lo sabrás. Entonces, voy a la invitación de la ciudad. Oh, oh. Unas chichotas así de grandes, píter. Aquí se ha pasado. Aquí se ha pasado un poco, ¿no? ¿Yo? Ah, para, hombre. No. ¡Acepta la puerta! ¿Dijo hacerlo? ¡No! ¡Ah, no! ¿Ara? ¿So oyeba, Rose ojo no meido san nandakke? ¿Quién está ahora a dónde? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. ¿Odesu-sama va Rose-sama a que ni naran desca? Váta-sia va a no hito no coto a que la idea es. A no hito no cedo, con lo que ni a moú mecha que chades. Esa parte no me interesa. Uy, es que delicados. ¿Sor de Odessu-sama va Rose-sama no iba a ser y tan desca? Un... No. ¡Sor de Odessu-sama va a ser y tan desca? ¿Qué? Es que no sé si reírme o llorar. Es que es que... Algunos centímetros más tarde. ¡Ay, pero qué romántica! Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto No, 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 no ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? No te pongas nervioso, yo te lo explico Bien, bien, bien No digas eso, mi amor, por favor No digas eso ¿Y ahora qué va a hacer? Es una buena pregunta Más tarde Híjole, ese Brian me cayó gordo, levanta sus guamazos Señor, el Brian es real, cálmese No, suéltame Ah, me amenazas Esto va a ser interesante Ah, sí, sí, sí En efecto, mi estimado tragapitos Ah, sí, sí También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pull Ser taxista no es tan sexy como cree Las nenas se vuelven locas por ti Y bueno chicos, antes de finalizar con el video Quiero mandarles un saludo a J. Coronado Demetrio Solís Juan Cross Justin MX Leonardo Aarón Pacheco Manuel Rocha Jesús Panda Y Gustavo No De hecho todos menos tú Hola a todos menos a él Hola Gracias por ver el video